Hola, Ministro, en referente a los docentes, el llamado a paro que usted cataloga como fracaso, 99% de las escuelas permanecieron abiertas, quisiera saber la reunión y los encuentros que usted tiene con el gremio, si ha llegado a algún acuerdo y cuál es el plan para esta semana. Bueno, tiene que ver con que los maestros y las maestras venezolanas saben que tiene un gobierno que los protege, que los cuide y que los va a seguir protegiendo. Nosotros somos el gobierno que más contrataciones colectivas ha firmado con los maestros, con las maestras, a pesar de las dificultades que tenemos en el país, como todo el pueblo venezolano lo sabe. El presidente Nicolás Maduro le ha tocado gobernar con el 40% de los ingresos del año pasado. Imagínense que alguno de nosotros tuviese que gobernar su casa con el 40% del salario del año pasado, las dificultades que eso representa. Sin embargo, la posición del presidente Nicolás Maduro, hace dos años fue firmar todas las contrataciones colectivas pendientes, incluyendo la contratación colectiva de maestras y maestros que vence a final de año, y durante estos dos años ha sido incrementar los salarios mínimos que incluye a todas las pensionadas y pensionados. Y cada vez que el salario mínimo ha alcanzado algún gremio, también garantizar que ellos sean incluidos. Es decir, no hay ningún maestro y ninguna maestra, como han dicho algunos actores de la política venezolana, cobrando por debajo del salario mínimo. Pero en función de las condiciones y de la guerra económica en la que está viviendo el país, el presidente anunció el 1 de mayo un aumento, un nuevo aumento del salario mínimo del 20% y luego del 10%, que incluye a aquellos maestros y maestras que con este aumento pudieran quedar por debajo de este salario mínimo, y también anunció el 1 de mayo adelantar algunas contrataciones colectivas. En función de eso, la semana pasada hemos hecho dos reuniones de trabajo, luego de esta rueda de prensa tendré una tercera reunión de trabajo, y aspiramos en los próximos meses poder discutir en paz, con calma, una nueva contratación colectiva que se adelanta de su fecha de vencimiento, y que garantiza y sigue protegiendo, como lo ha hecho siempre el gobierno bolivariano, independientemente de las condiciones en las que estemos, paro petrolero, bajada de los precios del petróleo, la prioridad para el gobierno bolivariano, para el presidente Chávez, para el presidente Nicolás Maduro, son nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, incluyendo a las maestras y a los maestros. Así que seguiremos discutiendo, trabajando, escuchándonos, con todo el amor y con toda la fuerza del gobierno para seguirlos protegiendo. Palabras de él, vicepresidente para el área social.